¡Gente del mundo! Bienvenidos a mi canal, soy James Vanderlust y hoy voy a hablar un poco más despacio y más tranquilamente porque el tema va de esto, de cómo tranquilizar a la clase en este caso, con un billete de mil pelas, de mil pesetas y seguramente vais a pensar, una de dos, o les está sobornando o este tío es mago y os voy a decir que, ni la una ni la otra, ¿vale? esta táctica se llama la táctica de la NASA es una táctica que me gusta mucho, que practico mucho y que, bueno, por mi manera de ser, vamos a decir que los niños ya han entra dentro de la dinámica y no se sorprenden, ¿vale? y no se ponen las manos en la cabeza, ¿vale? entonces, ¿por qué utilizaría yo mil pesetas para tranquilizar una clase? mira, pues os cuento cuando una clase está un poco alterada, lo cual es normal porque son niños, etcétera, etcétera, vienen del patio es normal, primero de todo, que nadie se escandalice, ¿vale? entonces, hay muchas tácticas de hecho, yo al final de este vídeo vais a ver dos enlaces con dos tácticas más para ver si... bueno, para daros más ideas y si esta nos ha funcionado y hoy, en concreto, vamos a contar cómo funciona la táctica de las mil pesetas, ¿vale? es mil pesetas, pero realmente es un objeto peculiar un objeto que no encaje dentro de una clase, ¿vale? cuando hay burullo dentro de una clase cuando la gente está pendiente de entre ellos cuando hay charlas, etcétera, etcétera pero no pendiente de ti, ¿vale? tú estás ahí un poco como si fueras un adorno tienes que sorprender y sacar algo que no se esperen algo que les desencaje algo que no entiendan qué pinta eso en medio de la clase y que a los niños les genere curiosidad y quieran saber por qué el maestro está enseñando eso es decir, ¿qué es lo que va a pasar ahora? porque este tío, delante de la clase porque como yo lo utilizo, es que yo me pongo delante de la clase y levanto el billete de mil pesetas y lo... sí, le doy vueltas lo pliego y le doy vueltas y vais a ver como poco a poco la gente se va a ir como diciendo oye, ¿por qué está enseñando? o sea, ¿de qué va esto? entre ellos se van a dar codos van a decir, a ver, a ver, vamos a prestar atención, etcétera, etcétera entonces, en ese momento ay, perdón, ya hablo un poco más tranquilo en ese momento lo que tienes que hacer tú es hacer ¿vale? como tranquilidad ahora os voy a contar de qué va el billete de mil pesetas pero silencio ¿vale? y vas a ver como automáticamente toda la clase se va a poner en silencio y eso va a suceder en menos de un minuto y vais a decir, pero yo ya no tengo mil pesetas o sea, ¿sirve con un billete de dos mil euros? o un billete de... ay, un billete de dos mil euros perdón o un billete de quinientos, un billete de doscientos no, esto es un ejemplo ¿vale? otros ejemplos que también funcionan algo muy pequeño como puede ser esto ¿vale? esto es muy pequeño pero también se ve si lo levantas en medio de la clase ¿esto qué es? esto es una de estas... como un juguete una de estas cosas que se pone en el... en el lápiz para escribir lo encajas en el lápiz y es para escribir de una cosa pequeña que también funciona ¿vale? otros ejemplos este me gusta mucho a mí el trofeo esto... esto va finísimo o sea, el trofeo tú levantas el trofeo y la gente dice ¡guau! ¿qué acaba de ganar? ¿qué acaba de ganar? ¿qué ha ganado? ¿de qué? ¿por qué le han dado un trofeo al maestro? entonces bueno, es que funciona muchísimo el trofeo el problema de esta táctica también es que una vez has sacado el trofeo luego si vuelves a sacar el trofeo no te funciona más entonces, ¿qué hago yo? pues me pillo otro trofeo un poquito más grande ¿no? porque hay que... la cosa tiene que ir creciendo ¿no? entonces un trofeo más grande o una vez has utilizado esto porque esto es de un solo uso te vas ya a esto esto es bueno esto es esto es como el Ferrari de la tranquilización escolar esto tendría que haber uno en cada... bueno, de hecho hay miles en las escuelas pero no solo tenéis que cogerlo prestado y no solo tenéis que utilizarlo os ponéis delante de la clase con esto levantándolo y aparte de que algunos de ellos van a pensar que estáis un poco un poco locos pero bueno, no pasa nada van a decir ¿por qué tiene un trofeo? o sea, ese trofeo es gigante ¿qué ha ganado? entonces lo que tienes que hacer con esta táctica siempre es apoyarla es respaldarla con una breve historia que puede ser inventada de ¿por qué tienes ese trofeo? ¿por qué tienes ese billete de mil euros? ¿por qué tienes esto? ¿vale? brevemente al final del vídeo os digo una cosa que también funciona que es muy rápida y es que saques el móvil si tú saques el móvil y lo levantas también funciona una vez lo has hecho con el móvil lo puedes hacer con dos si sacas dos móviles ya es espectacular se me se ha terminado un tiempo y algo sobre todo antes algo que no funciona es esto esto es una máquina para hacer burbujas ¿vale? como veis ¿sí? iba a hacer burbujas en algún momento ¿veis? ¿sí? este juguete aparte que me bueno me parece la onda me parece un juguete increíble no sé o sea me parece increíble me parece fantástico realmente esto sí que es algo inventado por la NASA entonces esto como podéis ver esto no va a tranquilizar la clase todo al contrario esto lo va a excitar todavía más porque todos van a querer probar el juguete es decir ¿qué os recomiendo? ir probando objetos pero sobre todo si son juguetes si son cosas con las cuales los niños quieran jugar o algo que los niños quieran tocar en vez de hacer que la clase se tranquilice vais a hacer que la clase se altere muchísimo ¿vale? entonces no va a funcionar ir probando cositas de estas soy James Vanderlust y clicar en estos dos enlaces aquí tenéis dos enlaces más por si esta táctica no os funciona o no le habéis acabado de encontrar el sentido probar con estas dos soy James Vanderlust y nos vemos en el siguiente vídeo así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver